Hola familia, una invitación para todos los emprendedores aquí en la Casa de la Estrategia El Caracol. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados a cuadra y media de la Plaza de Bolívar en la carrera octava 844. Los estamos invitando para que traigan todos sus proyectos, emprendimientos. La Casa de la Estrategia es de puertas abiertas para todos ustedes. Así es, una muestra de todo lo que tú elaboras, de todos tus servicios y actividades. Un abrazo para todos, nos despedimos. Chao, chao. Chao, chao.